Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien os doy la bienvenida un día más a mi canal. Adelante, Mariani. Hoy es 10 de marzo de 2022, he estado mañana y tarde hablando con diferentes personas, amigas de la infancia, amigas de la universidad, suscriptoras que ya son amigas, hemos estado whatsappeando, hemos estado hablando por teléfono, cada una me ha contado algunas situaciones, circunstancias de su vida, algunas que son muy duras y considero que mi canal tiene que servir para algo más que para hablar solo de perfumes, de libros, de perros, de tés, de todo lo que me gusta. También tiene que servir para, bueno, el motivo por el que yo abrí este canal, que es compartir vida, compartir fe y apoyar, ayudar. Ya que no puedo, en muchos casos, ayudar físicamente, por lo menos quiero que estas personas se sientan acompañadas en la oración. Hoy, como es 10 de marzo, empieza la novena a San José, del 10 al 18, 19, es la fiesta ya, y hoy empezaría. Por tanto, hoy me he comprado un librito de Guillermo Juan Morado, que se llama Novena a San José, y bueno, os voy a leer el primer día, el día primero, que se titula Creyente. Y en estas oraciones de la novena a San José, voy a poner todas estas intenciones que me han pedido, no voy a dar datos, no voy a dar nombres, estas personas saben a qué me refiero y a quiénes me refiero. Y cada persona, pues, puede pedir con esta novena a San José algo, al Señor, por intercesión de San José. Puede dar gracias, como voy a dar yo, yo voy a dar gracias por todo lo que ha acontecido con mi suegra estos días, que parece que está algo mejor, aunque siga todavía en la UCI, nos habían dicho que iba a salir, pero no ha podido ser, pero bueno, le doy gracias porque sigue luchando y porque Dios aprieta, pero no ahoga, y porque creo que en los momentos duros es cuando más se demuestra la fe y más se demuestra, pues, la empatía con el dolor ajeno, ¿no? Por tanto, para pedir, para dar gracias y para acompañar a estas personas que han tenido, pues, la confianza y la generosidad de compartirme, pues, sus vivencias y todo lo que están pasando en estos días. O han pasado o piensan que van a tener que pasar. Por tanto, empezamos con el día primero, que se titula Creyente. Creyendo en Dios, creyendo en Dios, creo que la fe, la esperanza y la caridad son tres virtudes que hay que tener en cuenta y hay que poner en práctica en momentos duros. Empezamos, pues, con el día primero, Creyente, en el plombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por acción introductoria, esta será para todos los días, igual, concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y llene a su plenitud, lleve a su plenitud, los primeros misterios de la salvación humana, que confiaste a la fiel custodia de San José. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, tomamos la lectura bíblica de hoy, capítulo 4, versículos de 13 a 18. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, recibieron a Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Después de esta lectura, hacemos una pausa y procedemos a la reflexión del día. San José, como Abraham, apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza. Ante la promesa divina, no cedió la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, José, hijo de David. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Respondiendo a la voluntad de Dios, San José reconoce a María como a su esposa y a Jesús como a su hijo. Como en un acto de adopción, la obediencia de la fe le permite superar las dificultades que, en una consideración meramente humana, parecerían insalvables. Aunque estaban desposados, todavía no vivían juntos y José sabe que no es el padre del niño que María espera. La confianza en Dios, la aceptación de su palabra, le ayuda a comprender su papel en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La aceptación libre de la misión de Dios le confía proteger al niño y a su madre permite que, ante la ley, el árbol genealógico de José valga también como árbol genealógico de Jesús, que culminó la historia de Dios con Israel. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La fe es la interpretación que da sentido a cada acontecimiento. Es la fuerza que permite superar los obstáculos y las reticencias. José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras facilidades, de nuestra debilidad, escribe el Papa Francisco. Contemplar a San José como un auténtico hombre de fe nos debe impulsar a redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a ser conscientes de la llamada a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo nos enseña a orar con audacia filial, creyendo en las palabras de Jesús. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. La fe en Abraham y en San José concurría con sus obras y esa fe, por las obras, logró la perfección. Necesitamos pedir el don del discernimiento para poder responder con prontitud a la voluntad de Dios. Vamos a hacer las preces, las peticiones. Por intercesión de San José, que no cedió a la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, pidamos, renuévanos Señor con tu gracia. Para que cumplamos en nuestras vidas la voluntad de Dios, oremos, renuévanos Señor con tu gracia. Para que por encima de nuestros límites confiemos en la ayuda de lo alto, oremos, renuévanos Señor con tu gracia. Para que seamos conscientes de nuestra condición de hijos de Dios, oremos, renuévanos Señor con tu gracia. Por todas las peticiones que me han hecho estas amistades, oremos, renuévanos Señor con tu gracia. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Padre nuestro, concédenos a todos creer con un corazón dócil a tu palabra. Para así cumplir tu voluntad cada día, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Como podéis observar, ha sido muy breve, el día uno. Mañana pasaremos al segundo día de la novena y pongo todas vuestras peticiones. Voy a pedir interceder, San José, por favor, por todas estas peticiones. Dios escucha siempre. Responde con sus tiempos, que no suelen ser los nuestros, pero responde siempre. Hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que tener amor. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a todos. Un beso enorme. ¡Chao! ¡Chao! Chau. Chau.